Peso pluma, güey, fue, pues, cuando empezamos, güey, haz de cuenta que... Pues, estoy con alguien que no sabe, no sabe mucho de fútbol, pleo, que... ¿Le gusta el desmadre, la raza? Sí, la raza va pistando, güey. Mi sueño, güey, siempre fue ser futbolito, pa. Yo, y caímos acá, güey, pues, ahora sí que por horas del destino, güey, pero... ¿Qué tan difícil es componer, güey? ¿O a ti se te hace fácil? ¿Tiene su chiste, me imagino? No, güey, no, sí, sí, hay veces que sí me siento a querer componer, güey, no me sale, no me sale, güey. ¿Te imaginabas que llegara a ser ese boom, güey, ese chingazo que dio? Porque la neta, sí le fue más chino esa rola, pues. No, güey, la neta, no. ¿Y ahorita andas soltero o qué, güey? Sí, pa, ahorita ando... No, y esa madre del TikTok, güey, a todos los corridos nos está haciendo un paro. ¿Sí, güey? Sí, güey. El TikTok tiene que ser como una pastilla, me dicen los de la pesquera. Tu pastillita en la mañana y tu pastillita en la noche y vas a ver, güey. Sí me gusta, güey. Sí he tenido de que... De que ahí mis punzaditas de que quiero hacer vlogs, güey. ¿Y tú crees a esta altura que llenarías, no sé, un palenque? No, güey. Todavía no. Todavía me hace falta, pa. ¿Qué rollo, pa? Al tío, aquí andamos. ¿Cómo anda? A la orden. ¿Al cien? Al ciego, viejo. Ya teníamos rato armando, queriendo armar este podcast. Y hasta ahorita apenas, ¿no? Sí, ya teníamos ratón queriendo armar y hasta hoy se dio, güey. Bueno, pues vamos a empezar con la intro. Disfruta el viaje con su compa, el Canelo Angulo. ¡Vámonos! ¿Qué rollo, plebes? Bienvenidos a un nuevo episodio de este subpodcast. Disfruta el viaje. Disfruta el viaje. ¡Ah, güey! Espero que lo disfrutes. Sí, ya, güey. Ya venimos. En esta ocasión tenemos a un compa aquí que no es futbolista, pero... Pero también es artista viejo, anda ahí en la música. Tenemos aquí al viejón de Peso Pluma. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por el espacio. Aquí andamos. Aquí andamos. Pues para la gente que no te conoce el 100 o el 100%, ¿quién es Peso Pluma? No sé si te gusta decir tu nombre, ¿no? Sí, sí. No, yo me llamo Hassan, güey. ¿Hassan? Sí, Hassan. Pero pues la raza sí me conoce, pues por Peso. Pero en sí, güey, Peso Pluma, pues viene siendo el proyecto en sí entero. Pues toda la plebada, pues atrás de mí y todo. Es que mucha gente no sabe, yo creo que tienes a tu grupo, pues por... Sincho. Yo no sé, la neta. Yo no sabía que tenías grupo. No, sí, ahí están los plebios. Todos viven allá en Culichi. Allá está la Parcona, el Alito, todos andan allá. Saludos para toda la panda. Me estaba comentando este güey que todo su clique, todo su grupo vive en Culiacán. Es el único que vive acá en Guadalajara. Y pues es un show todo, juntas y todo ese rollo, ¿no? Sí, es un desvergue para hacer la logística, güey, de los shows y todo eso. Oye, güey, pues para empezar esta madre, ¿cómo? ¿Por qué Peso Pluma, güey? ¿A dónde sacaste el nombre? ¿Quién te lo puso, güey? Peso Pluma, güey, fue pues cuando empezamos, güey. Haz de cuenta que todos éramos, todos éramos flaquillos, así igual que yo, güey. Así, todos miengos, güey. Y pues traíamos el rollo de las plumas de esa madre, pues. Y teníamos pensado algo así ponerle, güey, porque pues en ese tiempo estaba muy de moda ese rollo. Y así quedamos, güey. O sea, no traíamos grupo hasta que en una, no traíamos nombre hasta que en una privada, güey, se nos acercó un amigón en, pues en el intervalo, güey, en un descanso. Y resultó ser que era el Marco Antonio Barrera, güey. Y nosotros no sabíamos quién era, pues, pero el vato ya nos contó ahí, güey, que, pues, él fue campeón en ese peso y la verga ya. Pues dijimos, pues, de aquí somos. A la verga ya nos conocen así, pues, así nos quedamos. Peso Pluma. Sí, hinchos. ¿Y dónde, en dónde tienes más, dónde te consideras tú que tienes más tocadas, güey? ¿Dónde crees tú que la gente los ubica más? Yo considero, güey, que la gente nos ubica más aquí en Guanato, güey. Porque como aquí empezamos. Y en Culiacán, güey. Hubo un rato que me fui a vivir yo para allá, güey. Y que estuve, estuvimos, cuando empezamos, estuvimos tocando mucho en Culiaci, en Masa. Y aquí, güey. Me comentabas que tú eres de acá, ¿no? Sí. Tú eres de aquí. Sí, yo soy de aquí con familia de allá. Nacido aquí todo. Aquí todo. 100%. Pues, estoy con alguien que no sabe, no sabe mucho de fútbol, pero querés. Ya, güey. Ya lo empezamos. No nos vamos a meter en ese tema, ganar el huércoles. Es contra, es contra, pero aquí andamos. No, sí, güey. De hecho, una vez te vi saliendo del estadio, ¿verdad? Sí. Yo saliendo del estadio, tú ibas en un carro y, pues, nosotros íbamos por un lado. Ya ves que se hace un pinche tropical ahí en la salida. Sí, man. Nomás que me quedabas como a tres carriles. Y ya, te vi. Y luego, fue un clásico, fue un clásico en el estadio. Fue un clásico. De este que pasó el pasado. Pero, ¿fue en la liguilla o el de...? Sí, sí fue en la liguilla, güey. Me parece que sí fue en la liguilla. En el de Ida, pues. ¿En el Omnilife? Sí. Ah, güey. Sí, ahí te guaché. Pues, cuéntanos. Salí con los bobos aquí a la verde, güey. ¿Sí te gusta más chingar el fútbol, güey? Sí, güey. Bien apasionado, más chingas de morro, güey. Ajá, pues, aquí entonces la raza sí te va a... Sí. No, yo me acuerdo, güey, cuando jugabas en Los Dorados. Ah, ya me ubicabas en Los Dorados, güey. Sí, güey. Sí. Ah, pues, es que tú también eres de allá, pues, de aquellos rumbos también. No, güey. ¿Y si ibas al estadio? ¿Sí llegaste a ir al estadio Los Dorados o no, güey? Sí, güey, un vergal de besos. Sí. Ah, no, pues, ya me ubicabas entonces hace rato, güey. Sí, es otro... No, ya es otro rollo, güey. Tú sabes que allá la raza, pues, es más beisbolera, pero... Sí, bueno. Como sea, güey, cuando iban las chivas, que la merda... Le gusta el de madre, la raza. Sí, la raza va pistiendo, güey. Pues, aquí, pues, cuéntanos un poquito, güey, cómo fueron tus inicios... En la música, este, cómo... Pues, cómo nació ese amor por la música. ¿Desde chiquito te gustó o...? No. O ya es que me decías que primero era futbolista, güey. Mi sueño, güey, siempre fue ser futbolista, pa. Yo... Y caímos acá, güey, pues, por ahora sí que por horas del destino, güey. Pero siempre quise ser futbolista. Ya cuando... Ya cuando ibas ya en la prepa, güey, aquel desvergue, pues, ya... Ya no le di por ahí, pero... Pero sí jugabas en el barrio, así, pues... Sí, güey, no. Jugué en básica, güey, de chivas. ¿Llegaste a jugar a un club? Sí, no. ¿En chivas? Sí, güey, la primera generación. Ahí en Verde Valle, pa, yo entrenaba ahí con José Juan, güey. ¿Cómo hacías? Sí, pues, pregúntale, güey. Si no se acuerda, es... ¿Y de qué jugabas, güey? De medio derecho, de volante derecho, güey. ¿Eras correlón o qué? Era correlón. ¿Rápido? Sí, güey. ¿Volado, güey? Sí, pero bien... Pero, pues, me vale a ver, pues, no iba a los entrenamientos y acá, pues, y tú sabes que eso es... No fuiste tan disciplinado, como se dice, pues. No, no. Ah, pues, yo también tengo varios compas ahí que anduvieron ahí echándole ganas, pero también les gustó más el de madre, güey. Sí, pues, a huevo. Y, no, pues, ya te digo, el rollo de la música ya lo agarré ya después en la prepa, güey. Pero en la prepa que, pues, en las pedillas y así, pues, me ponía a cantar. Y mis amigos, oye, güey, si cantas. Pues, pues, le voy a intentar a ver qué. Y sí salió, güey. Sí salió. ¿Y qué? Entonces, tus compillas de la escuela fueron los que te... Sí, güey, los compillas, hasta un maestro. Fue ahí que tuvo mucho que ver, güey. Un maestro fue el que me dijo, oye, güey, pues... Pues, si no te gusta hacer otra cosa a la vez, pues, dale por ahí, güey. O sea, pues, el chiste es que a uno le guste, pues, lo que haga, güey. Que cae el billete solito, pues. Sí, ya, güey. La mejor, ¿no? Sí, ya, güey. Oye, güey, ¿y cómo...? O sea, el grupo Peso Pluma fue donde empezaste. Sí, güey, fue el primerito, güey. Y con ese nombre seguimos. ¿Y cómo se conformó el grupo? ¿Cómo estuvo ese rollo? ¿Ya se conocían desde Morrí? No, güey, fíjate, el grupo yo lo empecé aquí en Guanato, güey. Y, pues, empecé a calarle con varios elementos, güey. Con varias personas. Y ya como se iba dando, güey, pues... Pues, ya fui conociendo más el rollo de la industria, güey. Me fui conociendo más gente que sabía más, güey. Y ya fui conformando el equipo poco a poco, güey. Pero de en sí, güey, el cuadro desde el principio es el mismo, pues. Y los... ¿Pero ya los ubicabas desde Morro o no? No, güey. ¿Después los conociste? Sí, ya los fui conociendo ya en la música, pues. Ah, ok, ok, ok. Y, o sea... No, más mi primo, pues, que es el compositor, güey. Es el compositor exclusivo de nosotros, pues. Sí. Por eso somos la doble P, pues. Porque es ese güey y yo. Somos primos hermanos, pues. ¿Y tú compones también? Sí, también. O sea, ese güey y yo nos encerramos, pues, en el hotel. Y en donde sea, güey, que caiga. Y, pum, le doy la tonada. Y ese güey se avienta la letra. O a veces al revés y así. ¿Qué tan difícil es componer, güey? O a ti se te hace fácil. ¿Tiene su chiste, güey? No, güey. No, sí, sí. Hay veces que sí me siento a querer componer, güey. Y no me sale, no me sale, güey. Y hay veces que me levanto, güey. Y enverguiza, pues, agarro la guitarra y, pum, sale. Pero depende de muchas cosas, güey. También, pues, a mí me gusta componer bien a gusto, pues, me entiendo. Y así salen más cosas, pues, no. Y vaga. Oye, güey, ¿es cierto eso de que cuando compones una rola así de que en putiza son las mujeres que pegan más chino? ¿O es un mito esa madre? ¿Tú qué opinas, güey? Pues, en el Belicón así fue, güey. Y el Belicón fue de que mi primo me mandó. Él está en Culichi, güey, está acá. Y me mandó la nota de voz. Me mandó como 15 notas de voz, güey. Como 15 corridos diferentes. Y ya escuché todo. Y le dije, este para este trae algo. Y me dijo, pues, lo tengo a la mitad, güey. Pero mañana te lo mando, lo acabo. Arro, fierro. Y ya el otro día, güey, ya lo tenía completo así como está, güey. Pasado de ver. Pero ya te lo mandó con la tonada y todo, güey. Sí, todo. Todo ya hecho, güey. Fíjate que yo siempre he tenido esa duda, güey. De cómo le hacen para dar con la tonada. Así, pues, yo no sé nada de esa madre. Pues, me imagino que ustedes deben tener su rollo. Pero sí se me hace como que... Es diferente, güey. Muchos artistas, güey. Yo conozco a muchos artistas que componen sin tener un instrumento, güey. A mí sí se me dificulta más, güey. A mí yo sí es como que tengo que tener mi guitarra conmigo para poder componer. ¿Por qué, güey? Porque ya teniendo una base, güey, de lo que es la guitarra, pues ya... ¿Qué sacas tú primero? ¿Pero la tonada y después la letra? Sí, hincho. ¿Y la que acabas de sacar tú también la hiciste, güey? Sí, güey. ¿También? Sí, también mi primo. También mi primo. Le estaba comentando a este güey que... Miré en una entrevista, creo que dijiste que todavía es compuesto la del Belicón. Ajá, no. O sea, que ustedes, pues... O sea, tu grupo y eso. Sí, man. Y me dijo usted, güey. Ah, pues a lo mejor también compuso esta, la que acaba de salir, güey. Sí, no, pues del mismo viejo, pues de los mismos. Pero cantan... O sea, nomás cantan composiciones de ustedes o también... No, güey. También grabamos de otras composiciones. Pero últimamente, güey, sí nos hemos estado yendo más por nuestro rollo, pues. Pero sí tenemos dos que tres camaradas que componen y que les pedimos corridos y así. Bueno, la neta, aquí nosotros somos muy bien fans de la rola esa del Belicón primero, güey. Ya después de esta que acaba de salir, la neta, se nos hizo bien perra la rola, pues. Y la letra, de hecho, este güey ya tenía rato como que esperando. Le decía que, no mames, se salió el corto este, güey. Se escucha perra a ver cuándo sale, la verdad. Sí, güey. Se filtró esa madre y la verdad. La tuvimos que sacar antes, güey. Ah, no estaba planeando todavía. No, güey. Se supone que iba a salir el 19, pues. Y ahora que cantó el viejo allá en Ontario, me invitó para allá, güey, a cantar ahí con él, el Luis. Y pues ahí platicamos, güey, pues que ya se estaba filtrando la rola por todos lados, güey. Y pues es mejor, güey, porque la sueltan otros y se van millones por allá, millones por acá. Y pues ya nos surgía, pues. Y ya hablando un poco de la rola del Belicón, güey. Este, ¿te imaginabas que llegara a ser ese boom, güey, ese chingazo que dio? Porque la neta, sí le fue más ching esa rola, pues. Sí, no, güey. La neta, no, no. O sea, sí dije, ah, pues sí es un rolón. O sea, sí va a ser mi rola más o nada. Pero no pensé, güey, que fuera a agarrar los millones que agarró, güey, acá, pues. ¿Y cómo fue el, como que, para juntar el dueto, pues, con el otro chaval o qué? Con el Raúl Vega. Fue a través de la disquera, güey. Hace cuenta que... ¿Son los mismos? Sí, güey. Lo acaban de firmar. Pues yo acababa de firmar y como 15 años después firmó él. Y ya me presentaron esa opción, pues, que si había chance de charla con él. Y dije, pa' adelante. Está perro el estilo que traes, güey, así de que en los videos, así, ese rollo de que tú estás en tu peda. Sí, sí, pues, está diferentón el rollo. Mucha gente, güey, me meto en los comentarios y la ve, y agarro cura, güey, con los comentarios, güey. Porque, güey, este güey tiene... Le pegan como al chavo, güey, las que le pegaban. ¿Cómo se llaman? La chipió. Porque le pegan a la garotera, se agarra el viejo acá y agarra cura, pues, uno. Porque la gente, güey, nomás está buscando qué, güey, para... Sí, sí me ha tocado, güey, ahí también, güey. Pues ya sabes, en el ambiente de toda la... Sí, pues, es este rollo, güey. Todo el hate y la raza que... Sí, pues, es que... Que ahí anda. Así siempre va a ser, ¿no? Siempre va a haber gente que le guste y gente que no. Y sí, ¿a poco sí tienes gente así que haga palo, pues? Sí, güey. Sí, machín. Sí, güey. Uh, güey, cuando... Y cuando tiene... Cuando tenía vieja, más, güey. Más que razones, güey, la gente, güey. Sí, ¿por qué, güey? Ay, güey, no, hombre, güey. Pues un pedo, güey. Hasta le mandan mensajes a ella, ¿no, hombre? Fotos, que... Photoshop, ¿no, hombre? Sí, cállate de los ojos. Sí, 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 sí. Sí te entiendo, güey. Sí te entiendo. Estamos en la misma. Está que ser, güey, güey. ¿Y ahorita andas soltero o qué, güey? Sí, pa. Ahorita ando... Cazándome, ¿verdad? Para todos los que vean este video, ahí está. A la orden. A la orden. Dígan... Dígan... DM. ¿Qué, güey? ¿En el tema de la escuela, te gustó la escuela o... O fuiste más vagón? La neta. No era desmadroso, güey. Era más de hacerme la pinta, güey. Era más de irme a jugar fútbol y la verga, ¿no? De ir a cotorrear con los plebes, güey, ahí en la unidad y la verga. Pero no fui desmadroso, güey. O sea, sí tú... Tenía buenas calificaciones hasta eso, güey. ¿Pero eras inteligente o eras aplicado nomás? Era aplicado, güey. Era machetero, güey. Sí, pa. Para poder pasar un examen sí tenía que machetear, güey. Sí. O era de los que reprobaba el examen, pero pasaba con tareas. Sí. No, güey. Las tareas eran en caliente cuando llegaba al salón. Échala pa' acá. Tú me dices. ¿Y todavía tienes amistades de la escuela o todavía no? Sí, güey. Dos que tres. Pues era... Era una bolita chiquilla, pero sí. Con dos que tres sí me hablo todavía. Sí, te dicen de qué. ¿Te acuerdas cuando cantabas en la prepa? Sí, güey. Sí, hay varios mensajes. Sí, hay varios camaradas que sí me ponen. Ah, güey. Felicidad. Qué chingón, güey. Te acuerdas de la verga en la prepa y acá. ¿Cuánto tiempo tienes ya en la música, güey? ¿Qué será, güey? Pues como tres años, güey. Tres años y medio por año. Ah, pues no tienes tanto, güey. Tienes poco. Ahí va, ahí va. Pensé que ya tenía ratillo, pues más. Sí, no. Pues ya profesionalmente, güey. O sea, lo que marcó la pauta, güey, fue el belicón. Porque antes del belicón para atrás, güey, era como... Pues está bien, vamos a ver. Como que apenas estabas viendo si se pegaba. Sí, güey, porque en eso de las plataformas y todo, güey, la gente piensa porque uno hace un dineral, güey. Pero en sí, güey, para un músico ganar feria, güey, tiene que ser un vergazo, pues. Tiene que ser muy buenos números y todo, pues. Y pues ya del belicón para acá, güey, ya mire la diferencia en Caliente, güey. Pero sí, güey, han sido tres años que... ¿Qué cambia, güey, del belicón para acá? ¿Qué ha cambiado en tu vida? ¿O qué has dicho tú, verga? No pensé nunca esto, pues. Pues no sé, güey. Yo creo que muchas cosas... Siempre, güey, siempre me gustó la idea, güey, pues de que se arrimaran a tomar fotos y todo ese show. Pero nunca pensé, güey, en qué magnitud, pues. Se ha crecido mucho, pues. Sí, güey, o sea, ¿por qué? Porque, pues, yo decía, güey, pues sí, me voy a hacer cantante y todo. No hay pedo, güey, pero pues yo me imagino que pues salen y todo, todo chasen, pues, comen donde sea, todo bien. Sí, claro. Yo decía, pues no es como un futbolista, no es como un actor o algo así. Pero no, güey, este pedo ya es otro rollo, pues, y que los niños y la verga que se te acerquen. Porque, pues, en sí, güey, canto, pues, los corridos, pues, que cantos son explícitos y así, güey. Y, pues, que venga un morro a decirte que la canción y la verga se siente chilo uno, pues. Sí, güey, sí, pues, este, son corridos al final de cuentas, pero, pues, hay mucha, mucha gente. Fan de los corridos. Yo me considero fan de los corridos y, bueno, ya, sabes, ya el culichi. No, y esa madre del TikTok, güey, a todos los corridos nos está haciendo un paro. Sí, güey. Sí, güey. ¿A poco? Se hacen virales ahí primero, pues. ¿Tú consideras que TikTok es una aplicación que les ayuda a los músicos? Sí, güey, a los músicos aquí, a todos a la verga, güey. Sí, pues, yo he visto, o sea, personas que no hacen nada, pues, más que, no sé, poner una frase ahí o algo y ya se hacen famosos, ¿no? Sí. Pues, me imagino que la música, pues, sí les hace un paro también. Sí, güey. Yo también ando ahí en TikTok, pero subo puras pendejadillas. Yo, vieja Camila, las cagadas que me pones, güey, por no subir nada a TikTok, güey, porque no subo nada, pues, no sé, pues, es que no sé, güey, no les sea el rollo de la edición y ese pedo, güey. Y yo sé que, pues, sí hay gente que me lo hace, güey, y todo, pero, pues, me da, güey, porque me dicen, mándame videos orgánicos, pues, de que te grabes tú y la verga. Y, pues, se me hace bien raro ese pedo, güey, no, pues, no estoy acostumbrado. Sí, claro. Y me pegan unos cagados, no, viejo, que el TikTok tiene que ser como una pastilla, me dicen, o sea, es que era tu pastillita en la mañana y tu pastillita en la noche y vas a ver, güey, que en menos de un mes vas a tener más de un millón, más de dos millones de seguidores a la verga en TikTok. Sí, güey, es que esa madre, sí. Es como estar ahí, ¿no, güey? Estarle subiendo a la raza y la verga. Este, no es la misma, por ejemplo, pues, yo que tengo el canal de YouTube y todo ese rollo, o sea, en YouTube es una putiza meterte vistas, güey. O sea, no sé, llegar a las diez mil vistas, güey, es un putazo ya así de que tú dices, verga, pues, son diez mil personas, güey. Pero en TikTok es de que llegas al millón en diez minutos, güey, sí, es algo muy diferente, pues. Sí, güey. Sí, es algo como que... Los pinches chinos, güey. Los chinos y sus inventos. Tan bélicos los chinos. ¿Cómo es el acercamiento con tu disquera, güey, o tú ya tenías desde que empezaste la música, ya tenías como tu meta de quiero firmar con estos o quiero...? No, güey, no. Yo cuando empecé, pues, dije, pues, a ver qué me ofrecen, pues, ya que pegue el rollo, pues, ya vienen las ofertas, güey, y ya escojo. Y, pues, ya, pues, yo les cogí por el lado que más me dieron prioridad, pues, güey. Claro. Porque, fíjate, güey, o sea, yo, obviamente, güey, todo una... Como todo artista que va empezando y más en el regional mexicano, güey, todos ven las disqueras grandes, güey, como... Como una meta. Como una meta, güey. Como del Records, Rancho, güey. Y... Ya ten... ¿Por qué, güey? Porque, pues, ya teniendo una compañía de ese nombre y de ese calibre atrás de ti, güey, pues, es más fácil que pegues. Pero también están muy saturados de artistas y todo, güey. Entonces, yo lo que busqué fue que me dieran prioridad a la verga, que no me dejaran en la banca porque eso es lo que mata, pues. Sí. Aparte, yo creo que el artista es el que hace famosa la disquera, ¿no? Creo yo, no. O sea, por ejemplo, yo veo a un grupo firme en que yo no conocía Music VIP hasta que salieron ellos, o sea... Ajá. Así como tú tienes tu disquera y si sigues así, güey, pues, obviamente, va a ser que tu disquera se conozca más. Y es como que los artistas van a decir, no, pues, esa disquera... Ah, güey, van a querer estar ahí, pues. Sí, sí, ah, güey. Entonces, ya fue como que ese acercamiento y dijiste de aquí, soy... Y es algo perro, pues, que la gente me lo reconoce, güey, que dice... Digo, o sea, no... O sea, mi respeto es a todos los demás, güey, que están... Que tengo camaradas en todas las disqueras, güey, y todo bien con todos. Pero, pues, uno se siente perro, güey, cuando la gente le reconoce, güey, que... Ver, o sea, no te hizo la disquera, pues, más bien tú estás... Tú estás haciendo, pues, lo que tú hiciste por ti solo. O sea, y las vistas que están agarrando ellos, pues, es por el video este. Y si hay algún crecimiento, pues, es para los dos, me entiendo, para la disquera y para mí. Claro. Oye, güey, en el tema de... De este... Pues, de las plataformas y todo ese rollo. Por ejemplo, como decías tú que ahorita... Que la gente piensa que te metes un dinerada con una canción o algo así. Sí, ¿cómo es ese rollo, pues, de que, no sé, suben la canción a YouTube, suben las canciones Spotify, y de ahí es como que te toca algo a ti, o...? Sí, pues, las regalías, güey. ¿Cómo se maneja eso? Son regalías, pues, ya, si eres compositor, intérprete, güey. Hay regalías para todos, pues. Y, pues, esas, esas, haz de cuenta que te llegan cada cierto tiempo, pues. Ok. Es como, no sé, tipo una mensualidad o algo así. Ah, güey, haz de cuenta como lo de YouTube, pues. Ah, ok. Entonces, sí, sí, por ejemplo, si la canción sigue teniendo, no sé, vistas en Spotify o así, a ti te sigue cayendo así al mes de que... Sí, me afirma. Ahora, la verdad. Haz de cuenta que cada reproducción que tú pones, güey, o cada que la raza ponga la canción en el Instagram, en una historia o algo, ya es una reproducción, pues, y cada reproducción es dinero para ti, pues. Ahora, y, por ejemplo, si yo tengo la canción descargada, güey, y la pongo, no sé, diez veces al día, son diez vistas. Son diez reproducciones, pues. Ah, la verga, está perro, entonces. Sí. O sea, en YouTube no se mea que no es así, güey. No, es diferente el rollo. Sí, es diferente. Sí, porque a mí, o sea, a mí sí me cuesta llegar a tener vistas a la vez. No, pues a todos, viejo, la neta. No, yo me acuerdo, güey, cuando, cuando, acá ya ya cuando subía los primeros videos que, que llegaba a las diez y ahí estaba al pendiente y a viejo ya va a ver, güey, la verga. También sabías tus canciones de YouTube tú, güey. Sí, güey. Al principio, cuando empezaba, la subía bien culera, güey, con las guitarras bien feas. Eran como covers, ¿sí? Sí, sí. Tú, pues. Covers. Tú tocando, sí, en tu cuarte, la verga. Sí, pues yo, de hecho, güey, yo empecé a agarrar la guitarra, pues, yo aprendí a tocar la guitarra por YouTube, güey. Ahí aprendiste. Ahí aprendí. Sí, fíjate que sí he, eh, he escuchado varias veces que dicen que caí con YouTube, este, pues empiezan poco a poco. Pues yo tengo la guitarra ahí, güey, y yo quise a la verga, dije la voz como... ¿Y tú, güey, cómo te enseñaste guitarra y todo ese pedo? Pues yo, Juacha, güey, pues ya ves que fuimos a los Juegos Olímpicos ahí en Tokio. Ajá. Este, y grabé ahí todo ese rollo. Pero yo lo grabé así nomás para agarrar cura, pues, para mí, para tener yo los videos de ahí de recuerdo. Sí, güey. Entonces ya cuando estaba ahí viendo los videos, dije, pues, los voy a pegar como si fuera un YouTube para hacer un video de YouTube, güey. Los pegué, o sea, para hacer una aplicación y literal nomás pegué los videos. Corté pedacitos pendejos que no me gustaban. Y le puse una cancioncilla, güey, ya fue todo, o sea, sí fue la edición de... Y hasta la fecha sigo editando así, güey. Los videos, los podcasts son un poco más difíciles, pues, eso me lo edita un compa, pero... Pero los videos así no le meto tanta... tanta mamada, pues. No, hombre, güey, para mí es un rollo, güey. Todo este pedo, güey, sí, yo no le hago a la vez. Sí te gusta, pero no le hayas. Sí me gusta, güey. Sí he tenido de que... de que ahí mis punzaditas de que quiero hacer vlogs, güey. Está perro, la neta, güey. Perdida, güey, pues, de cuando me voy de así, pues, con los plebes de giga y pues... Yo siento que... yo siento que eso sí... Sí, sí, sí pegaría, güey. Sí pegaría, güey. Está perro porque... Porque, por ejemplo, yo lo hice para que la gente conociera el ambiente de lo que vivimos los futbolistas dentro, pues, lo que la gente no ve. Y, pues, me imagino que con ustedes es lo mismo, que vivan en el ambiente que ustedes viven, no sé, atrás de... Sí, afirmo. En el camerino, en los viajes, todas las putizas que se meten para viajar. Sí, güey. Lo que decías tú de que... de que se tienen que juntar en algún lugar desde Culiacán y luego aquí... No, güey. Pasan un verguín de cosas en los viajes, güey. Y tú sabes que a la gente le gusta el demás, le gusta el morbo, pues, sí. Sí, güey. Mientras se caen de risa, güey, van a seguirlo viendo, güey. Sí, debería, fíjate, güey. Está buena idea. Voy a buscar buenas asesorías, viejo, porque... Sí, güey, sí. La perra de idea esa. Sí, de hecho, yo tengo amigos de Culiacán que andaban en este ambiente, pues, por eso le entendí un poquitillo, más o menos. Justo antes de irme a Tokio, güey, y grabé con un compa de Culiacán y, pues, ya supe más o menos ahí. Pero siempre me ha gustado también todo el rollo este de... La perra, este rollo, güey. De los videos, güey. ¿Y tu familia, güey? ¿Siempre te apoyó en la música o cómo fue la era de ella? Al principio fue difícil. Al principio fue como que... Está bien, hay que dejar al loco ser, ¿sabes? Y ya... Y, pues, uno sí dice a la verga, pues, si le voy a entrar a esta madre, estoy solo y ya está echado como loco, pues, de la familia, pues... Siempre fuiste como reverde, güey. Sí, sí, sí. Fui así como que, verga, pues, este güey, ¿qué iba a hacer? ¿Sabes? Sí, pues, eso ya cuando fue que caí en la música, güey, ya cuando cayó el primer verga, eso ya fue como la familia fue como que, ya, a la verga. Ahora sí, a la verga, güey, pero... Sí, pero al principio sí fue como que, pues, más que nada la mamá, güey, la mamá que se preocupa, pues, más en este rollo de los corridos y la verga, pues, que uno... Cuando empieza, pues, son las privadas los que lo hacen fuerte a uno, güey. Le da miedo también, pues... Sí, a huevo, güey. Pues, es una privada, puede pasar cualquier cosa, güey. Sí, a huevo. Sí, pues, me imagino tu mamá, güey, como... Sí, pues, sí, sí me ha tocado veces, güey, que... ¿qué rollo va a seguir tocando? O que, chau. Sí, güey. No, pues, es fiel, 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 fiel. Y hablando de privada, güey, si te han tocado así cosillas... Sí, güey. Yo creo que a todos los músicos, güey, nos han pasado cosas así. Cosas feas, pues. Sí, no, cosas de que a las cinco de la mañana de que... Ya bien cansado, ¿no? Sí, no nos pagaron ni la verdad. De que, güey, si se ha reportado que luego fue este mañana, ¿no? No, no sé. Quién sabe, güey. Sí. No puedes decir nada, güey. Sí, pues, ni pedo. No, así he visto varios ahí podcasts que... De músicos porque dicen que sí le ha pasado varias cosillas ahí. La verdad, también me daría miedo a ver una privada, güey. Si fuera músico, güey. O sea, obviamente... No, ya cuando ves el billete. No, mi pedo, viejo. Tú piensas, tú consideras, güey, que las privadas es cuando mejor les va a ustedes. Sí, güey. Puede que los shows, los shows, los eventos, es lo que nos hace fuerte a uno. Sí, a ver. Conciertos, güey, sí dan. O sea, sí... Como... ¿Cómo te digo? No sé. Para un pueblo, una ciudad. Fíjate, güey, que no me ha tocado ir, güey. Los eventos que yo he amarrado y los shows que yo he amarrado son más que... Son más de que así como barcillos y... Ah, ok. Y antritos y discotecas pequeñas. Pues no he hecho así algo muy grande. Lo más grande que he llegado a ser, güey, fue en el Jalisco que le abrió El Inocente y ahora que fui para allá, para el Toyota, güey. Y... Pero normalmente, güey, los shows que hago, güey, sí son en lugares cerrados y así. Sí. Entonces, son... Has tocado más en bares y así en... Sí, güey. En antritos, así pequeños. Sí me han llegado de que ofertas de que hacerlo en lugares más grandecitos, pero quiero irme poquito a poco, pues mientras yo sé que pueda llenar lo... Sí, claro. Mientras sean poquitos no hay pedo, pero que sea soldado, tala verga, me entiendo. Sí, pues te gusta que esté... Sí, afirma que se vea, pues, la gente, pues. ¿Y tú crees a esta altura que llenarías, no sé, un palenque? No, güey. Todavía no. Todavía me hace falta, pues. Todavía me hace falta poquí, poquillo más. Yo pienso que el de Culiacán sí lo llenas, güey. Sí, el de Culiacán. ¿Quién sabe, güey? Yo creo que alternando, yo creo que sí. Ojalá y mi compa Luis se ponga... Se ponga guapo para que nos invite aquí el de octubre. Sí, güey. Ah, el de aquí también se pone perro. Sí. La verdad, nunca he ido, güey. Lo vamos a invitar. Sí, vamos, lo vamos a invitar. Gracias, gracias. Nunca he ido, pero sí me han contado que se pone chilo aquí también. Palenque, pues ya ves que en Culiacán también se pone chilo. No, palenque, le agarré un perro, güey. Sí te ha tocado, pues. Sí, güey. No, está bien, está bien. Pues a mí también me gusta más chilo el ambiente de la música. Obviamente, como te digo, compré una guitarra, güey, y dije... Voy a aprender, fíjate, voy a aprender a tocar la guitarra cuando no tengo nada que hacer. Pero no, mames, está bien difícil, güey. Este, güey, que lo apenas lo van a ir, más o menos. Cuando cambian a estas madres, güey, se me dan una putiza. Con la práctica, está fácil. Nada más se ve difícil. Sí, güey. Es que esa madre, güey, es de machín paciencia, güey. Y yo no tengo paciencia. No, ni yo a la verga, güey. Yo tampoco, pa. Yo soy la persona más desesperada. Y, hombre, güey, cuando no te salen a la verga y quieren romper la guitarra a la verga. Sí, güey, yo estaba... Fíjate, ya, no sé, ponía los dedos así, güey, y ya empezaba a tocar. Y cuando tocaba, cambiaba, era como que... Tenía que estar viendo, güey. Sí, así, güey. Entonces, nada más tocas la guitarra, güey, no tocas en ninguno. Sí, nada más la guitarra, güey, pues ahí cuando compongo y... ¿Y te gustaría aprender algún otro instrumento? Sí, güey. Me gustaría tocar... Sé muy poquito, güey, el piano, pero sí me gustaría tocar el piano, güey. Sí, al cien. Fíjate que a mí me gusta un chingo el acordeón también, güey. El acordeón, pa, está bien... Fíjate que el acordeón, pa, yo lo intenté, güey, antes de la guitarra. Y no... ¿Está más difícil? Sí, güey, a la verga, hijo de su chingo. ¿Qué dijiste, güey? Son más botones a la verga. Sí, no, está cabrón, güey, güey. Tiene que andar moviendo un verguiza, güey. Pero sí te gustaría como que en algún futuro, güey, meterle acordeón a tu grupo. No, sí, ya tenemos rola, güey. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, güey, tenemos una rola, güey, que va a salir con el de Arey Castro. ¿El de Perdidos? No, el de Areyes. Ah, ya, 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 ya. Simón, ese, güey. Y está perro, güey. ¿Te acuerdas del...? Es así como tipo... Como alameños y ese rollo que traen el vagón que se escucha. Sí, güey. Como si trajeran todo loche. Simón, sacamos un corridón y le dije al viejo, ¡Móntese este, viejo, güey! La música del futuro, viejo, ¡Móntese! Y se montó el viejo y salió un corridón bien perro, güey, con la correa. ¿Y cuándo sale ese, güey? Pues, está presupuestado por ahí del siguiente mes o en dos. Pero no hay pedo y yo te la paso para que la traiga a su mano. Oye, y ahí en el vestidor, ¿no te ha tocado que la pone otro camarada ahí? ¿En la del...? ¿El Belicón o...? El Belicón sí suena mucho en el vestidor. ¿Quién la pone? Pues, la ponemos yo, él le pone el chicote. Así, pues, la banda de aquí de... Un saludo para el chicotón. De los desmadrosos, ya sabes, ahí. Sí. Pues, la de... Siempre pendiente, pues, todavía no... No, apenas salió eso. Sí, pero también ahí va a sonar. Ahí va a sonar. Fíjate que en el vestidor son muy corrideros, güey, sí. Fíjate, güey, que me ha tocado que... Últimamente, Machine Follow, güey, de futbolistas. Sí, güey, fíjate. Y digo, ¡Ah, qué perro, güey! Sí, hay un chingo de futbolistas que le guste este ambiente, güey. Van a salir bien belgos a la verga a jugar, digo yo. Bien loco, güey. Después de partido, ¿no? Vas a ver. Nada más, digo que sí, sí. Sí hay mucha banda que le gusta los corridos. Por ejemplo, ahora que me... Que me toca estar, pues, en el vestidor, acá ya en la Grande Liga, güey, pues, sí. Sí se escucha Machine. Pues, el regional mexicano, pues, y todo ese rollo. Y sí, me ha tocado varias veces el Belicón ahí. Joder, verga. Oye, güey, esta rola que acaba de salir, este, también ahí la ves con... O sea, va pegando Machine también. Sí, pues, hasta ahorita, güey, le está yendo, yo creo que hasta tres veces mejor que... Mejor que el Belicón. Sí, güey. O sea, sí lo va a dejar atrás a cómo va. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe? Ojalá que sí. Dios quiera que sí, güey, pero... Pues, va con todo, güey. Va con todo el tema. Hay que esperar. Es que también, este, con el compa Luis... Sí, güey, no, pues, el viejo dio la oportunidad. Estamos agradecidos con el viejo. Es a toda madre el viejo ese. Sí. No tengo el gusto, fíjate, pero un saludo al... Un saludo al viejón. Que venga el podcast. Que venga, que venga el podcast, que se jale el viejo. No, sí, güey. De hecho, sí, mí, que hace poco vino a Guadalajara y era amigo del Gudiño. Pero ya el Gudiño se fue para el otro lado y... ¿Anda jugando allá, allá? Sí, se fue para Atlanta, güey. Ah, ya, a ver. A gusto. Sí, saludos, el viejo. Ah, güey, hablábamos fuera de cámara que... Para la gente de Estados Unidos, este... Que apenas están solicitando la visa de trabajo pues para ir a echar a ver allá. Sí, mon. Ya, si Dios quiere, ya nos la van a dar. Muy pronto, si Dios quiere. Ya andan en eso. Ya para andar pegándole allá en aquellos laredos. Porque sí tiene machín gente allá, ¿no? Sí, güey. Yo creo que... 50-50. No creo que toda la gente sea de acá, güey. Porque allá también hay un vergal de raza, güey. Que nos sigue y que nos apoya desde el principio. Sí, pues es que hay un chingo de raza que le gusta este tema del regional mexicano. Sí, los corridos y la... Todos los artistas que van para allá siempre se llenan, ¿no, güey? Que se ponen muy perro. Sí, machín, güey. Sí, todo ese ambiente. ¿Y qué, güey? Pues teníamos aventarte una rolita aquí en aquel show. Sí, chau, acapella. No, pues ahí tengo la guitarra. A ver. Jalado, jalado. Una pausita, güey, para que se aviente una rolita. Nomás que es un vergal que está valiendo ver esa guitarra ahí. No hay pedo. Ahorita vemos qué pedo. Ánimo, pues. ¿Es esta? Sí, güey. Ah, pues aquí el compa Peso Pluma se va a aventar una rolita. La del Belicón. Sí, ¿no? La del Belicón, la rolita que pegó machín. Ahí pa' qué. Para la gente que lo quería escuchar. Ánimo. Una rolita. Vivo en equipón, más que claro. Por más que busqué, no me han hallado. Rápido es como me muevo yo. Soy el Belicón. El que no se mueve sin traer un convoy. El que de la capi navega el control. Y dos mil diecinueve, claro, les quedó. Que aquí mando yo. Carros deportivos en mi colección. Minimis, bazookas y kalashnikovs. Todos mis muchachos están al tentón. Les gusta la acción. Con un buen cigarro me relajo yo. Pero siempre al tanto en la corporación. El supercargado trae un gladiador. Andar tranquilo. Diecinueve, por los radios, de alta frecuencia. Dos aparatos, esperando la orden del señor. Cumplo la misión. Ropa deportiva o de diseñador. En modo campaña como un marinón. Y si toca fiesta hacemos un fiestón. Y cuido mi sector. Tacoma blindada, bien ruge el motor. La doble rodada, otra en el cincuentón. Y mis enemigos me tienen pavor. No vio el porqué no. Aquí me despedo, sigo en la labor. No quiero disturbios, quiero discreción. Que se la andan cajando, se van pa'l panteón. Yo soy angélico. Está bien perro, se arroba la buena neta. Está pasada, verga. Ahí está, viejo, viejo. Y para la gente, canta igualito en vivo. No crean que es autotune y la verga. Está igual. Sí, güey. Vamos así. Si se escucha más perro en persona, ¿no, güey? Todos dicen. Sí, güey. Para la gente, vayan a verlo en vivo. La neta, se escucha más perro en vivo. Un show solo aquí próximamente. Se usa mucho el autotune y la neta, en vivo es otro rollo, güey. Sí, en vivo es otro show. Está más perro, la neta. Y tú no le metiste mano a esta rola, güey. Así como te la llevan. No, güey. Así como me la pasó la mitad, como te digo, güey. Me pasó 15 notas de voz. Escuché la mitad de ese. Porque era el único que no tenía terminado. Y en vergüenza le dije, termínalo, güey. Y en el siguiente día lo terminó y me lo mandó. Y así, tal cual. No, se rifó más chingada. Sí, más chingada. Un saludo para mi primo, Tito. Un saludo para algún patito ahí. Para mí que venga el vodka de ahí. Sí, también. También. La hora le dije, viejo, viejo, quédate. No, mañana. Mañana tenemos que estar callando. Ah, andaba aquí. Sí, andaba aquí. Hoy se fue el güey en la mañana. Órale, órale. Güey, aquí andamos, güey. Ahí también de una vez. Lo recién salidito que acaba de salir. Si te la avienta ahí para... Siempre pendientes a la vacía. Siempre pendiente Porque el gobierno es muy inteligente Y yo voy al frente Y atrás de mí se ve un mansión de gente En un ajudo me salgo a pasear Y diez camionetas se miran de atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y al fin traigo de anillo de seguridad Y a cien verdes Con la bandera del Liban y vienen Y en un ajudo de una aca de la juventud En un ajudo me salgo a la pérdida Y en un ajudo me salgo a la luz Y a cien verdes que está tranquilo dice el 27 que en un agujo me salgo a pasear 10 camionetas se miran de atrás, cuido la plaza del señor Guzmán y al fin traigo de anillo de seguridad que te iba a preguntar los corridos que ustedes hacen son pedidos o ustedes los hacen si wey, la mayoría son de encargo la mayoría si son de encargo y uno que otro que sale wey que los hacemos para nosotros osea sin tener a alguien pues ustedes lo hacen para nosotros pues de lo que hacemos de lo que nos gusta hacer si pues tener su propio estilo hasta ahorita yo no conozco a alguien que tenga así como que el mismo estilo pues tiene raro estilo wey la neta pues diferente pues esta rarón esta perro es lo perro pues del rollo este yo fíjate wey a mi mi voz nunca me ha gustado jamás pero el rollo wey el rollo el rollo que tenemos wey es lo perro pues lo que me gusta wey es que esta diferente pues que traemos otro estilo totalmente wey osea para que algo pegue wey no necesariamente tengo que ser una verga cantando me entiendo hay tiene que haber algo diferente con algo diferente que la raza de wey mucha gente dice que Valentín pues esos wey cantaban diferente pues por eso le gustaba la raza pues Valentín que chalinón esa raza no que cantaba diferentón y yo creo que por eso la gente le gusta wey porque es algo que que no ven pues que es algo único wey si a huevo osea cada quien por ejemplo yo me he dado cuenta que los grupos que tienen así como que un estilo peculiar un estilo diferente son los que los que le ha gustado más a la raza son los que están pegando un poquillo más wey así como como por ejemplo la mente que te estuvo no sé codiciado en su momento y todo ese rollo pues nuevo esta perro la neta esta chilo y tuviste algún ídolo wey o alguien que tu decías este quiero ser como él siempre wey mi yo siempre quise hacer un reto con el Luis wey ah eso era como tu era como tu meta si de las primeras pues y se cumplió a la verga pero pero de que ahí hay otros hay otros wey el Fidel pa mi es otro pedo ese viejo pa la pa la pa la pluma el marca registrada simón el Fidel wey pues lo que son los grupos de ahí de Culiacán es calidad pues código wey siempre me ha gustado mucho que edición si los fíjate que si los ubico ahí los tres pues de hecho el el Arturo edición especial es mi primo wey ah neta si el camarada el Irving la ventaja también wey el Irving también un saludo de toda la plebada ya toda la plebada la velicona de Culiaci pero así wey cuando empezaste la música el Irving pa la ventaja yo me los topaba mucho wey en fiestas privadas de un camarada mío y me me montaba yo con ellos pues bien pedo wey a cantar pero no cantaba pa la verga compa no me afinaba ni pa ver nada wey cantaba si ahorita canto feo cantaba más culero la verdad y y me daban chance la verga me acuerdo ahí un saludo pa el Irving pa el güero pa ahí toda la plebada la ventaja y ya te ya te gusta tu voz o no pues o ya la pasas wey si ya la ya 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 suena mejor pero si de que por ejemplo una rola mía wey un cover si me hacen un cover yo lo prefiero escuchar el cover wey si o sea tú no escuchas mucho tus canciones casi casi no o sea cuando las traemos wey cuando las traemos nosotros que están recién salitas del estudio de que si me acaban de pasar las nuevas pa y si uno las pero de tanto que las ponemos wey te enfadan pues ya que salen dices a la verga y esta del siempre pendiente ya te enfadó no pa porque porque a mí cuando me pasaron esa dije a la verga la borré mi teléfono pa hasta que salga hasta que salga porque si no wey la borré mi teléfono y ahorita wey este en lo personal tienes algunas metas algunos propósitos algo que que tengas en mente y que digas voy a hacer esto la más próxima es que si Dios quiere nos den la visa wey y empezar a chambearla ya y pues otras metas y objetivos que tenemos ya si es más a largo plazo wey pues nosotros le tiramos a los chilos pues a los festivales y todo eso wey cosas que el regional mexicano wey como que todavía no está muy muy bien muy bienvenido a me entiendo si todavía no no está tan presente digo apenas que el que el nata wey esos weys que apenas van entrando wey que están abriendo punta wey este que se ve bien perro wey y uno también le dan ganas pues uno también dice a la verga yo también quiero el pastel pues no ahí vamos ahí vamos para allá punta la chancla viejo son tus como que tus metas y dices algún día voy a estar ahí wey si a huevo no que chingo yo veo que si la armas wey sigo echando ganas ahí va la cosa wey el chiste tomaste clases de canto o si tu siempre has estado así no así fue wey así como ingenieros wey ya que cuando grabamos en el estudio si me daban consejos y me daban tips de como mejorar la voz pero siempre fue de solo wey nunca fui a clases ni así ya una pregunta así personal wey este ya estando en el estudio de acá no le meten una reglita ahí a la voz nada o si te gusta que suene así como está a mi mira wey es que hay veces wey que si se necesita pero hay veces que no a mi en lo personal wey a mi me gusta escucharla así flat sin nada de ayuda wey o sea que si hay un error wey que si hay un error en la canción no hay pedo wey o sea yo yo prefiero wey que se escuche mejor el error a que se escuche bien arreglado pues me entiendo si wey si porque ahorita se está usando más ching eso no wey si wey en todos lados wey por el hecho hay muchas personas que empezaron en tiktok y ahorita ya son cantantes y la verga si wey un verga al de inflender en instagram pero la escuchas en persona y no más no wey si pero pues es parte del show es parte del show es parte del show y pues ya que andamos aquí en el ambiente de que te gusta el fútbol y todo ese rollo te voy a invitar a grabar un video ahí no sé unos penales una apuestita de hecho tengo grabé un video con unos compas ahí en Culiacán wey de que tirando penales en el estadio Los Dorados ah neta y que salió perro vamos a ver Alba Norte viejo pues ahí andas de vez en cuando también pues nos echamos un cable en donde sea viejo y ahí la armamos pues otra rolita yo que tenga ya una rolita una romanticona o algo así algo diferente por la noche por la noche por la noche porque Belice no puedo no puedo viejo me demandan viejo la disque por la noche cuando por la noche recordaba todo el olor de aquel perfume sobre todo la sabana blanca donde te escondía adentro eres intocable como joya de oro esas piernas largas comerme yo solo y en tus ojos grandes me perdí en un laberinto y pensar que tú ya no vas a estar pasada solento me dejará intentar solo un beso y tú te vas de mi vida como tú no hay nadie más no hay nadie más si te sientes sola no me llames porfa me pongo sensible imagino tu sombra clase azul es el tequila interior la ropa clico la champaña el polvo es color rosa me contacta un ángel y eres tú mi hermosa la que me alegra los días si sigo tomando y pensar que tú ya no vas a estar pasará solito me dejarás intentar solo un beso y tú te vas en mi vida como tú no hay nadie más no hay nadie más por la noche por la noche por la noche viejo y esa quién se la compusiste pendiente siempre pendiente sin palabras sin palabras sin papas de cambioburguen y ahorita que andas voltero que terminaste de una relación no te dieron ganas de escribir una roda o algo así si como no hasta como un álbum tiene ah ya compusiste si machinalo es cierto de que cuando te pasa algo 100% la música son sentimientos yo soy una persona muy aprensiva yo con cualquiera no me abro machín y todo lo que yo siento para mí yo lo agarro de esta madre como terapia que yo me expreso y yo ahí saco aunque no la vaya a sacar la rola pues me entiendo es para mí y ya lo saqué pero si uno se guarda aquí todo está café viejo plebada pues esto ha sido todo por el video del día de hoy la neta quedó peor este capítulo muchas gracias por haber aceptado la invitación ahí para plebada comenten denle like si quieren una segunda parte te animo que ahí lo de los penales ese videito ya está ya está con apuesta y todo ya está firmado hoy estamos firmando un contrato ahí de ese video de que se arma se arma este se va a poner perro pues como te dije ahorita muchas gracias por haber venido por haber aceptado la invitación gracias por invitarme para que aquí estamos al tiro ya se las hago para que apoyen ahí más chingas rolitos de mi canal apoyen compartan ahí siempre pendiente que es la mano de cita échenle chingazos pónganle ahí play pues aquí te dan una una gorrita del podcast ya sé que usas gorra esas gorras entonces a ver si te la te la pon muchas gracias pa a huevo a huevo disfruta el viaje disfruta el viaje viejo pues ha sido todo por el video del día de hoy pues ahí nos guachamos en un próximo capítulo ya saben que yo soy su compa el canero angulo el compa peso pluma y ahí nos guachamos ánimo